hola bienvenidos a mi canal otra vez mi nombre es Eloisa y hoy les traigo un review que ojalá les guste es para las series de tesoros de la semana les voy a platicar que tengo esta con esta belleza porque me encanta ahora para el verano es perfecta se llama peace love and juicy couture y es una de toilette que yo compré la presentación de 100 mililitros viene en 30 en 50 y en 100 yo conseguí esta a un súper precio me costó como 25 dólares 29 dólares algo así ya no recuerdo bien dónde la cumple creo que fue en rexal aquí en canadá debió ser rexal o en shoppers una de dos este les platico un poquito de la nariz detrás de esta fragancia se llama rodrigo flores ru esta fragancia fue lanzada en el 2010 y él tiene más de 112 fragancias en su haber entre ellas la línea de grinty de elisabeth arden clinic happy ha hecho colaboraciones con dolce and gabbana con tom ford john barbatos tommy hill fager steve louder de los más de los más conocidos les cuento la voy a sacar de la caja para que la vean si la compran sáquenla con cuidado porque el frasco es muy pesado como todos los de yus y couture miren este es el frasco yo no soy muy fan de los frascos de yus y couture o a lo mejor de los frascos pero no de todas las cosas que les ponen alrededor esta viene así el frasco me encanta no me acuerdo si les mencioné es uno de toilette este no es uno de para fondo es un o de toilette entonces es ligera y lo puedes ver perfectamente en el color de líquido ok a mí esto no me gusta entonces yo sea se lo había quitado por eso lo voy a poner al vídeo entonces me gusta así me parece que el frasco luce muchísimo más y vamos a ponerla esta es la que estoy usando el día de hoy y vamos a ponernos más porque es muy fresca huele riquísimo les cuento que en la salida y se las voy a leer porque no me las sé todas en las notas de salida tenemos limón mayor jacinto salvaje manzana dulce y casis en las notas de corazón tenemos jasmine sambac magnolia estrella poppy es amapola amapola malibú honeysuckle y linden blossom y en las notas de base tenemos raíz de iris pachulí brotes de pachulí botones de pachulí y almizcle entonces vamos a poner en el papelito es súper fresca yo creo que esto está para los meses de verano va a estar riquísimo a mí me gusta primavera verano a lo mejor de transición ya lo que queda del otoño transición verano otoño es súper fresca cuando recién la tomizas es una bocanada de frescor tiene ciertos dejos verdes huele como herbal tiene como un dejo verde pero no llega a ser como un aura tan verde que tiene un dejo verde ahí huele como a flores recién cortadas es dulce es dulce pero muy suave es un dulce que supongo que se lo aporta la manzana el honeysuckle porque es un dulzor muy natural no es un dulzor azucarado ay huele riquísimo me encanta el secado me encanta el secado es atalcado tiene unas notas de iris se siente el atalcado ya en el secado es muy es muy es muy bonita porque al principio es muy fresco es es como una fragancia brillante no sé cómo explicarlo como brillante como muy brillante como muy limpia como que rechina de limpio no sé si me explico me gusta muchísimo es dulce suave atalcada en el secado pero no un atalcado vintage no un atalcado de maquillaje en un atalcado como digamos el de tresor es un atalcado un poco más actual un poquito más moderno y suave pero si tiene esa nota atalcada qué más quería platicarles de esto es como muy ligera muy muy ligera tiene como se como esa como que flota como que flotas en esta nube de frescura y de flores recién cortadas es muy cítrica la salida es muy cítrica por el limón por la amapola estaba leyendo en fragrante y que es una nota muy alimonada el linden blossom es una nota que tiene un verdor ahí y si lo sientes aquí como dulce también le aporta ese dulzor el jacinto el casis se siente es más floral que frutal de frutas pues nada más tiene bueno si tiene la manzana y el casis la manzana se destaca más que el casis pero es súper rica yo estas a mí me gustó muchísimo el siash es moderado digamos moderado hay que ser justos es un agua de tocador es moderado y la duración unas cuatro horas yo me puse me la puse la mañana como a las 10 de la mañana y otras son como las 4 un poquito más de la tarde y me la acabo de volver a reaplicar porque me encanta porque es muy fresca pero si ya las 4 horas yo creo que si necesitas reaplicar esta es perfecta para ahora el verano para un día de campo para salir a un picnic para salir a caminar para andar en la en bicicleta a un paseo al aire libre esto esto te lleva te lleva a los días de verano los días de primavera donde todo está limpio y no hay coronavirus es como una fantasía de flores fresca brillantes una fragancia muy brillantes no sé cómo describirlo en para en palabras porque es una fragancia brillante linda yo no veo a alguien no sé esto es muy subjetivo yo no veo a alguien que pudiera decir esto me desagrada no se me ocurre a mí me encanta a mí me encanta la disfruto mucho creo que fue un super deal para los tesoros de la semana para el verano va a estar fantástica no veo cómo te pueda cansar la nariz pero a la vez es dulce pero a la vez es verde pero a la vez es fresca y es cítrica pero es dulce y es cítrica pero es atalcada y es fresca pero es atalcada y es muy limpia a mí me encanta yo se las recomiendo muchísimo si la ven por ahí no duden en probarla sobre todo si la ven a un precio económico yo sí me la llevaría sobre todo para los días de verano y si tú vives en climas cálidos donde más meses de verano más meses del año hay verano no como aquí que yo solamente tengo tres meses de verano y lo que no se usó en verano no se usó por eso yo invierto más mi dinero en fragancias otoñales invernales o que se deseen más fuertes más pesadas que se desempeñan mejor en climas yo tengo realmente muy pocas para el verano pero este año esta va a ser una súper favorita súper favorita me encanta entonces eso sería todo por el día de hoy ojalá hoy dios mío la garganta me está matando entonces perdón si les gustó el review si les gustó lo que estoy haciendo en el canal por favor no se olviden de darle un like y un subscribe y hay que seguir soñando porque los sueños se hacen realidad bye